El otro día, uno que le huele en cantidad los sobacos, me dice oye, ¿podrías hacer este ejercicio? Le digo, sí, pero si te retiras un poco que me estás matando. Mira, para hacer este ejercicio, pues una forma de hacerlo sería pues coges esto de aquí, haces la operación, haces la división... Pero hay una forma más inteligente de hacer esto. Aquí lo que te molesta es, pues la fracción está en el denominador. Bueno, entonces, bueno, lógicamente x menos 1 es distinto de 0. Porque si no, no lo podrían poner como un denominador, ¿vale? O sea, que x es distinto de 1. ¿Vale? O sea, que si obtengo la solución x igual a 1, ya sabes que eso no vale. Entonces, lo que hago aquí, tenemos una fracción 1 partido de algo feo, pero algo... Entonces, si yo multiplico arriba y abajo por algo distinto de 0, pues obtendré una fracción equivalente y puedo hacerlo. Tiene que ser algo distinto de 0, porque si no, podrías multiplicar arriba y abajo por 0, tendrías 0 partido de 0, que ya sabes que eso no tiene sentido, ¿eh? Sí, cuando calculas límites que tienes una indeterminación, pero no es el caso. Entonces, lo que hago es multiplicar arriba y abajo por x menos 1. Ahí yo tengo una fracción equivalente. O sea, que lo que voy a poner aquí es lo mismo que tengo ahí. Multiplicas arriba por x menos 1. 1 por x menos 1 es x menos 1. Y multiplicas abajo por x menos 1, tendríamos x menos 1 por 1 es x menos 1. 1 más, y ahora x menos 1 por 1 partido de x menos 1, se te van x menos 1 con x menos 1, y te quedaría un 1. Esto, vuelvo a repetir, que es una fracción equivalente a esta de aquí, ¿eh? Igual a 1 medio. Entonces, aquí, pues operamos en la parte izquierda. Tenemos x menos 1 partido de abajo, x menos 1 más 1. 1 más 1 se van, te queda x. Igual a 1 medio. Mira qué facilito queda así. Y ahora tendríamos, pues una igualdad de fracciones. Entonces, multiplicamos en cruz, ¿eh? La equivalencia de fracciones de toda la vida. Te quedaría x menos 1 por 2. 2 por x menos 1 es igual a x por 1, que es x. Aquí tendríamos, ya no sé dónde ponerme para no estorbarlo. Me cago en la leche, como el tío de los sobacos. Aquí, pues multiplicas. 2 por x menos 2 por 1, que es 2. 2. Bueno, muchas veces decimos que esto es la propiedad distributiva, ¿eh? Pero, en realidad, lo que estás haciendo aquí es un producto de polinomios. Entonces, estás aplicando la definición de producto de polinomio. Que sí que está claro que esas operaciones de polinomios que realizas, pues son compatibles, ¿eh? Con, pues las propiedades que tienen los números. O sea, estás trabajando las letras como si fueran números. Pero, esto que digo aquí no es exactamente la propiedad distributiva. Lo que es, es operar con polinomios, ¿vale? Entonces, 2x menos 2, esto sería igual a x. Y aquí obtenemos, pasas esta x allá. 2x menos x es igual a 2. 2x menos x, eso te queda x igual a 2. Y aquí obtenemos la solución, fíjate, que no hay discrepancia, no tienes x igual a 1, que era lo que te daba problemas. Luego, efectivamente, eso funciona bien y sería la solución de la ecuación planteada. ¿Te ha gustado? Me alegro.